Bien, pues continuamos con el otro cuchillo Y este lo vamos a hacer así Un poquito más detallado Una versión bosquejo Mira, checa, eh Versión bosquejo Como hacen los dibujantes Hacen sus trazos Y pongamos Que por aquí le ponen sombrita Va Aquí ya tiene esto Y después Agarra y vámonos bien Ricky Véanlo bien chicos, chicas Ajá Ahí queda bien chivido Y por aquí había hasta un mango un poco más grueso Mi imaginación Amigo de mi imaginación Ajá Por de ellos amigos Ahí queda otro tipo de cuchillo Así de rápido mis amigos Muy bien ¡Tarán! Ah, pero mira Este que este no era tan derecho Tenía que ser así Como que ondulado Ya lo resolvimos Así de rápido Un poquito más ondulado Para que vean Es donde toman así Las personas del mango Se puede decir Muy bien Muy bien Listo Listo Anda, eso que es sofisticado Trampo de ellos Dale muchos tickets Listo Él Música P Imágenes Gracias.